Justamente yo creo que el libro es una herramienta que se trabajó durante todo ese periodo en que estuvieron más amenazados los manglares, no solo los del Humedal Bahía de Panamá, por ejemplo aquí en la ciudad de Panamá, sino también los que tenemos en Damani, Guariviara, en Cativá, en otros sitios del país, en Chame. O sea, no hay espacio marino costero que hoy en día no esté de alguna manera amenazado por inversionistas o por promotores que a veces desde el desconocimiento no tienen idea de lo que están destruyendo. Justamente por eso es la importancia de este libro. O sea, trabajar no solo para convencer a los ya convencidos, sino trabajar con los empresarios, los empresarios, los promotores que quieran conocer un poquito más de qué es lo que tenemos nosotros aquí, por qué es tan valioso, cómo podemos sacarle, digamos, una ventaja competitiva a nuestro país, porque comparativamente hablando, Panamá tiene manglares y otros países no, pero competitivamente hablando, eso vale plata. Y si nosotros los destruimos, no es simplemente decir cuál es el valor de su destrucción y cómo lo compensamos, porque eso es irreparable. Y Panamá es un país sumamente vulnerable frente a la subida del nivel del mar. ¿Quién nos defiende ahí justamente? Esa línea de manglares. Entonces, tenemos que trabajar con los medios de comunicación, que fueron los que nos ayudaron en todas estas campañas del año pasado cuando los manglares estaban más amenazados a crear una conciencia. El libro está estratégicamente confeccionado para entrelazar diferentes aspectos. Está la importancia de los manglares, cómo están distribuidos, hay una sección que nos dice o nos describe cuáles especies se encuentran, dónde están ubicadas, cómo lo llaman comúnmente. Hay otra sección de mejores prácticas, donde hace una sugerencia a las personas que quieran hacer construcciones o que estén interviniendo con los manglares, o estén interactuando con ellos, hagan mejores usos del mismo, buscando no devastarlo ni ¿cómo le digo? como dañarlo ni nada de esto, pues. Y también tiene otra línea que es recopilación de las normativas, las regulaciones vigentes que están ahorita para un mejor uso. No, no, no. ¡Gracias!